No se puede, le estoy diciendo que no se puede, están dando lentes aquí, lentes. Estoy entregando lentes de una campaña que se hizo y faltaron gente y por eso las estoy entregando, ¿por qué me tienes que estar grabando? No, porque es que son del PRD, miren, son lentes en las que están poniendo aquí la graduación, ¿verdad? No, pues es que queríamos, todos queremos lentes, ¿verdad? Pues es que es lo que estoy diciendo. Esto ya se le hizo a ellas el examen y ahorita yo les estoy entregando sus lentes que le faltaron a la demás gente. Ah, ok, ¿por en medio del PRD? Pues campaña del PRD. Es campaña del PRD, ¿están regalando lentes entonces? No, es que estemos regalando y les pagaron su consulta. Ah, ok, pero les estás pidiendo la credencial, ¿no? No les estoy pidiendo credencial, no puedes venir a hacer eso aquí conmigo. ¿Por qué no? ¿Te puedes retirar? No, con mucho gusto, nada más. Entonces. Hay que cuidar, hay que, no estén dando la credencial, el voto es libre y secreto. No, para que no, para que no estén haciendo eso. Pero está lo de los lentes también, se puede ver la bolsa, a ver qué tiene aquí adentro. Sus lentes. A ver, los lentes, todos esos lentes, son muchísimos lentes. Pues bueno, y aquí está el nombre de las personas también. Sí. Sí, bueno. ¿Qué tiene que ver esa? No, pues nada más que son, que las vean a ustedes, aquí están. No, yo te he dicho esta Paloma también. No se permite. Bueno, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Está Paloma también? ¿Paloma también está? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.